Banco Popular, Banco Preservas, Rugal y Compañía, Cartnet Dominicana, Claro Dominicana, Humanos Seguros, en Dubán, en el Ministerio de Turismo, Nestlé y de manera muy especial a Samson. Así, hecho este corte, nos hemos acompañado con un cálido aplauso, este evento que deja abierta formalmente la 31ª Exposición Comercial a Soladores 2017. TV News, como siempre, trayéndole a usted todo lo que pasa en nuestra zona. Hoy inicia la 31ª Exposición Comercial a Soladores 2017. Nos encontramos aquí en el Convention Center de Barceló. Así que usted no puede perdérselo y venga a disfrutar y a conocer todo lo que tenemos aquí. Y no se mueva que vienemos con más, así que dale para allá, hombre. A usted que le gusta cuidarse y cuidar a su familia, pues déjeme decirle que aquí, en la Exposición Comercial a Soladores 2017, me encuentro junto a Eric Tejeda, quien nos va a contar mucho más sobre lo que es Royal Prestige. ¿Cómo está usted, Eric? Muy bien, Ana. ¿Y tú cómo te sientes? Excelente. Cuéntame un poco más de esta innovación que tienen ustedes aquí. Excelente. Royal Prestige es una empresa que tiene ya 59 años en el mercado a nivel mundial y nos dedicamos a producir equipos de la más alta calidad que promueven la salud, la calidad de vida y un mejor estilo de vida. Cuéntame cómo funciona esto. Por ahí escuché como que no necesita aceite. ¿Cómo es eso? Así mismo es, Ana. Nuestros productos no requieren absolutamente nada de grasa. Para cocinarse no requieren condimentos artificiales. Cocinamos, de hecho, en tan solo 10 o 15 minutos los alimentos. Las carnes, el arroz, todo en poco tiempo y conservando todos sus nutrientes, que es lo que realmente la familia necesita para alimentarse sanamente. Y claro que aquí, como estamos en Azonadores, tenemos muchas ofertas para toda la comida. Claro que sí, claro que sí. Tenemos grandes ofertas para todas las personas que quieran acercarse. Hasta 15% de descuento. Así que aprovechen y cojan para acá, para Azonadores. Bueno, Erick, muchas gracias por tu explicación sobre lo que es Royal Prestige. Y usted, no se quede en casa y dele para acá, hombre. Aquí seguimos disfrutando de lo que es Azonadores 2017. Y aquí seguimos disfrutando de esta 31ª exposición comercial Azonadores 2017. Y aquí me encuentro acompañada del presidente de la Asociación de Hoteles, el señor Ernesto Veloz. ¿Cómo está usted, señor Ernesto? Bien, bien. Gracias por estarnos apoyando aquí en la 31ª Feria de Exposición Comercial. Cuénteme usted, ¿cómo ha sido la aceptación? ¿Cómo ve esto este año? ¿Cómo lo más o menos lo visualiza? Bueno, nosotros tenemos un crecimiento de un 30% con relación al año anterior en stand. Tuvimos que habilitar este stand donde estamos hoy. Era un salón de conferencias y ahora se ha convertido también en stand de exhibiciones. Tenemos un crecimiento muy grande y eso te indica que el turismo sigue creciendo. Claro que sí, claro que sí. Y cada día va a crecer más. Sí, hasta ahora nosotros la proyección que tenemos, y gracias a Dios que no tuvimos problemas con el fenómeno natural que pasó, ahora la ocupación nuestra crecerá por encima de lo que teníamos previsto porque tenemos que suplir la falta de Cuba y de algunas islas del Caribe. Obviamente nos conviene a nosotros. Cuénteme por ahí qué proyectos vienen. Bueno, ahora mismo se está construyendo un hotel nuevo en Paradisus, otro hotel nuevo de la gente de Royalton. Se van a construir dos hoteles más en Capcana y tres hoteles en Ubero Alto. Hasta ahora esas son las proyecciones que son más que excelentes. Eso quiere decir que nosotros estamos batiando en el turismo. Así es. Nosotros vamos a seguir creciendo y gracias a Dios Punta Cana sigue siendo el número uno en el país y en el Caribe. Muchas gracias, señor Ernesto, por sus palabras. Un placer y gracias a ustedes por estarnos acompañando en la feria. Pues aquí seguimos disfrutando de esta feria. Dale para allá, hombre. Continuamos con este recorrido en la 31ª Exposición a Sonadores 2017 desde las hermosísimas instalaciones del Hotel Barceló en esta sala de convenciones. Y tengo el privilegio de presentar uno de mis stands favoritos. No solamente por el contenido que él refleja, sino además porque las personas que aquí atienden de verdad que son fantásticas, maravillosas. Creo que tienen un stand rodeado de ángeles y yo quiero presentarles a la señora Nadia Salcedo, quien es la responsable. La cabeza principal de este stand de Para Gourmet, Todo para Cocina. Bienvenida, señora Nadia. ¿Cómo está usted? Es para las cámaras de S-TV. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo estoy bien, fabulosa, muy contenta de estar aquí. Participar en esta feria para nosotros es sumamente importante porque es encontrarnos con nuestros clientes. Tenemos muchos clientes en la zona del sector y venir aquí es recibirlo en nuestra casa. ¿Qué es Para Gourmet? Cuéntenos un poquito, así brevemente la historia de Para Gourmet. ¿Por qué nace y cuáles son sus objetivos principales como empresaria? Sí. Hace 15 años iniciamos este proyecto con la ilusión de promover la cultura culinaria en la República Dominicana, que todavía estaba en Ciernes. Durante el desarrollo de estos 15 años, el mercado nos ha hablado, nos ha dirigido hacia este segmento en particular, que es el que estamos atendiendo en este caso. Hemos estado recibiendo un gran flujo de personas que se han acercado a nosotros para investigar de qué realmente se trata nuestro stand y mostrarles, realizarles evaluaciones médicas, enseñarles que somos uno de los centros que cuenta con resonancia magnética en el área, un moderno centro de diálisis. Ha sido una experiencia muy, muy, muy importante para nosotros. Pues continuamos, como se lo hemos prometido desde lo que ha sido toda la transmisión que hemos realizado desde esta 31ª exposición que ha colocado a los amigos de Azonadores desde las instalaciones del Hotel Barceló, recorriendo cada uno de los stands y le habíamos hablado de uno muy especial, de los amigos de Jipeza. Están aquí. La tendencia de Jipeza es más hacia la aportación de productos biodegradables, reciclables, para cuidado del medio ambiente, por ejemplo, lo que estamos haciendo es tratando de eliminar un poco más el aluminio y manteniendo las tapas. Si pueden ver, todas las tapas de nosotros son de plástico, para que en los lugares de reciclaje ya no tenga que ser la separación de producto. De igual forma, también estamos metiendo la tinta vegetal, que ayuda a que el empaque sea más reciclable, biodegradable, dependiendo del producto. Por ejemplo, en el frasco, nuestras tintas son vegetales, lo cual la etiqueta la hace biodegradable, el frasco reciclable. Y también estamos manteniendo las impresiones en las cajas con la misma tinta de soya para hacerlo también biodegradable. De igual forma, nosotros estamos metiendo una nueva tecnología que se llama Eco Pure, que es para los frascos, que hace que catalice el plástico más rápido y se biodegrade más rápido. Maravilloso. Cuéntanos también, ¿cuáles son las líneas que están presentes en la República Dominicana y que ustedes han traído desde su, digamos, planta matriz, que está ubicada en México desde 1975, según tengo entendido? Claro, claro. Sí, más de 42 años en el mercado, afortunadamente ya en toda América. Aquí en la República Dominicana tenemos nuestra línea de Lavarino Cozo, como pionera, primera vendida aquí en el Hotel Barceló. ¿Cuáles son los componentes de la línea Lavarino Cozo? ¿Componentes? Sí, ¿cuáles son los, digamos, los tipos de productos? ¿Champú, jabón? Sí, sí. Bueno, las líneas siempre tienen cuatro líquidos, que son la crema humectante, el gel corporal, el acondicionador y me falta uno. ¿El jabón? El gel de baño. ¿Y el gel de baño? Sí, el gel de baño es un poco más la tendencia hacia lo europeo, donde ellos tienen la educación de usar la esponja, aquí en América no tanto, pero pues se está haciendo un poco el cambio, ¿por qué? Para ser un poco más ahorrativos en cuanto a las pastillas. Sí, tenemos aparte toda la parte de los accesorios, que son el lustrador de calzado, la gorra de baño. Muy buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí, muy contento de estar participando de la feria, muy alegre de estar mostrando nuestros productos de Front of the House y Room 360. Óyeme, quiero que nos hables como propietario de la marca, ¿cuáles son las fortalezas principales que tiene cada uno de esta platería maravillosa que tú traes a esta expoferia? Pues mira, muy contento, somos una compañía que este año cumplimos 15 años, son literalmente jóvenes, pero estamos alrededor del mundo, mostrando nuestras vajillas, que es una vajilla muy buena, muy buena de calidad, hecha a 2.500 grados, doble vez, que eso la hace una vajilla muy resistente. Y todos los hoteles les encanta trabajar con nosotros, ¿por qué? Por la durabilidad del producto. Aquí puedes ver diferentes opciones, como una de colores del Caribe, que se llama Kelm, tiene diferentes colores, hay mucha madera, todo el mundo aquí en Bávaro y en el Caribe nos encanta trabajar con la madera, ¿por qué? Porque somos rústicos, ¿verdad? El caribeño tiene eso de la madera, de lo rústico, y los colores nos van muy bien. También trabajamos todo lo que es Buffet, que eso es nuestro enfoque también, lo que es Buffet, diferentes maneras de ver el Buffet. También te mostramos lo que es la colección de Room 360 by FOH, que eso tiene que ver todo con las amenidades de la habitación. Tenemos diferentes colecciones de la amenidad de la habitación, dependiendo el hotel, ya sea 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. Tenemos diferentes colecciones que les ofrecemos a ustedes la variedad. Siempre nos conocemos por innovar. Bien, continuamos en el recorrido en esta 31ª Despos Feria de Azonadores, y por supuesto no podíamos dejar de por medio a esta hermosa mujer, que está además con los dos están más importantes, porque nosotros formamos parte de la familia de Activa. Bienvenida, Joan Nay. Gracias, un placer. Cuéntanos, ¿cómo ha sido hasta ahora la experiencia? Ha sido muy buena. Hemos tenido bastante presencia de personas del área, los hoteleros también, preguntando por los nuevos servicios que tenemos aquí en el área. Ya como comentaste, estamos tanto con Activa, enfocado con servicios para hoteleros y también para personas de residencial y comercial. Y con CEPEN Servicios, que se está dando a conocer desde el año pasado, donde ya tenemos varios servicios en el área que no tienen que ver con la parte de energía, donde proveemos servicios de obra eléctrica para los clientes, tanto residenciales como industriales. También tenemos lo que es CEPEN Térmica, que va más enfocado a chillers, toda esa parte de agua helada, aceite térmico para los hoteles, vapor para las lavanderías. Y también nuestro servicio de CEPEN Energy Management, que es una novedad en el área, donde los hoteles, industrias, hospitales, pueden gestionar su consumo a través de una plataforma web en tiempos remotos. Cuéntanos un poco de la marca, de los productos y, por supuesto, de los sabores. Ahora, la marca prácticamente es Antico Eremo. Hay varios productos, hay varios, digamos, géneros, llamamos materiales, productos. Hay una línea de yogurts, es un yogurts, digamos, muy delicado, que todavía en el mercado no hay. Somos los líderes por ahora de estos productos, porque es un producto que tiene omega 3, 65 calorías, natural, certificado, digamos, con un certificado ISO. Y, digamos, tenemos un buen mercado a nivel nacional. Tenemos un yogurts natural, de frutos del bosque, y tenemos una línea, prácticamente, de sorbetos, del limón. Aquí tenemos la sandía. Y lo que uno quiere, si uno quiere un gusto específico suyo, nosotros podemos producirlo, porque somos un productor, no es que importamos, digamos, la materia prima o también un producto de la compañía que es italiana. Y lo damos al cliente, ofertamos la máquina, es un cómodo uso, y nosotros lo vendimos el producto. Quien quiere comprar la máquina, nosotros lo vendimos. Y, prácticamente, le damos un servicio completo de nuestro producto. Tiene una buena aceptación, porque usted lo probó, es un producto muy, muy, muy sofisticado y natural, que es importante. No tiene nada de químico, de sintético, nada de eso, porque nosotros preservamos la salud. Bueno, Octavio es el responsable de la parte de la comunicación efectiva dentro de la empresa. Roger, perdón, Roger no quiere hablar mucho, Octavio sí, así que nos vamos con él. Hermano, cuéntanos, ¿cuáles son las innovaciones que han traído en esta esposferia para la República Dominicana? Bueno, sobre todo, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es que todo lo nuevo que está saliendo en la parte de comunicaciones sea fácil de que la gente lo pueda adaptar. Todo el mundo estamos familiarizados con un celular. El celular dice, ¿por qué todo tiene que estar en el celular? Lo que menos se te olvida en todo el tiempo es el celular. El celular lo cargas a todos lados. Anteriormente tú tenías que tener el radio, el payer, un escáner, qué sé yo, y se te olvidaba en algún lugar, el celular no. Entonces, el tener todo integrado en el celular te permite a ti estar comunicado constantemente. La comunicación se ha logrado ver que ayuda a que tanto en el sector hotelero, tanto en el sector industrial o tanto inclusive en empresas privadas, ayuda a mejorar la productividad de las empresas. ¿Tienen ustedes distribuidores aquí en la República Dominicana? Tenemos aproximadamente cinco distribuidores fuertes y algunos representantes extras aquí. Hay centro de servicio, hay atención directa, hay todo. O sea, que han venido a fortalecer a sus proveedores, como proveedores han venido a fortalecer a sus distribuidores locales. Es correcto, ellos están presentes aquí, precisamente nos acompañan, nosotros lo que venimos es a darle soporte a ellos. Un placer, un placer que estén por aquí en la Feria Osonadores, es nuestra cuarta vez que participamos aquí. Realmente es un producto que estamos sacando ya, digamos, tres años en el mercado. Tenemos la margarita de mango, la piña colada, el daiquiri de fresa, el daiquiri de chinola y el mojito tradicional. Óyeme algo, el consumidor o la persona que quiere convertirse en un bartender o en un coctelero, ¿qué es lo que tiene que hacer para contar con tu apoyo? Realmente es una esencia prácticamente bastante sencilla, porque prácticamente está todo concentrado. Tenemos la hierbabuena, partimos de base de azúcar invertida, aroma, y entonces prácticamente es muy fácil realizar un mojito. Por eso es que nuestro eslogan es la oportunidad de convertirse en el coctelero profesional en solo dos pasos. Muy bien, ¿y las máquinas también las distribuyes tú o esas son aparte? No, las máquinas también las distribuimos nosotros, pero lo ponemos en forma a los hoteles, en forma de comodato. Es una forma de agilizar mucho más el proceso, porque también se puede hacer el producto de forma frozen. Es otra de las variaciones que tiene esta formulación, que es completamente natural. También, si por ejemplo yo tengo una fiesta, una reunión, ¿puedo llamarte, llevas la máquina y los productos? Exactamente, también podemos hacerlo de esa forma también. Le ponemos la máquina y le vendemos el producto, solamente lo que se cobra es el producto, no el alquiler de la máquina. Maravilloso. Entonces, ¿estos productos son fabricados 100% por ustedes? 100% por nosotros. Los productos, una de nuestras características son que se fabrican aquí, son nacionales y son 100% naturales. Bueno, me dijeron que no lo hicieran, pero yo te voy a arrastrar, vente para acá, vente, vamos, caminando. En las cámaras de STV vamos a hablar sobre otro de los stands que tiene la gente de Tropimix Caribe, que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque son productos ya empacados al vacío, pelados, sin resabios, sin ningún tipo de pérdida. Así que háblanos un poco de eso, Carlos. Esto es una nueva línea de nuestro producto con AgroExpress. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es prácticamente agilizar el proceso de los chefs. ¿Cómo lo agilizamos? Prácticamente le damos los productos pelados y empacados al vacío. Tiene una durabilidad de 21 días, también lo hacemos con atmósfera modificada, y es una forma de agilizar un poco más en lo que es el trabajo y la mano de obra del chef. Ok, y en lo que se refiere a los tamaños, ¿están más o menos estandarizados? Sí, sí, no, todo está estandarizado. Por ejemplo, lo que es el ajo, el ajo pelado, el guineo, el plátano, prácticamente todo. Es una forma más de agilizar a la hora de producir cualquier cosa. Y la fácil manipulación y mantención que tienen los productos. Gracias, gracias. Buenas noches. Cuéntanos un poco el concepto de la empresa. Bueno, nosotros somos Importaciones Martel y nos dedicamos básicamente a la distribución del food service, insumos para el food service, a nivel de hoteles, restaurantes y comedores industriales. ¿La empresa es dominicana, es extranjera? Sí, es dominicana. Es dominicana. Estamos radicados en la capital, en Santo Domingo, y tenemos distribución a nivel nacional. Tenemos la representación de Griffith Foods. Griffith Foods es un laboratorio que formula todo lo que son las salsas y aderezos para las grandes cadenas del fast food. Adicional a eso, desarrollaron la marca ZFS, Safran Food Service, instalando una planta en Costa Rica, para suplir lo que es Centroamérica y el Caribe. Y acá estamos nosotros, a cargo de la representación de la marca en República Dominicana. Pues bien, nosotros hemos sido testigos del revuelo que ustedes han causado cada vez que sacan un aperitivo, cada vez que sacan algo para poder acompañar y degustar de cada una de las salsas. Así que podemos dar fe, testimonio de que los productos son extraordinarios. Ahora quisiéramos, por favor, que nos indiques cuáles son, digamos, dentro del marco de distribución, hacia dónde van dirigidos ustedes. Bueno, como te comenté, vamos dirigidos a todo lo que son restaurantes y hoteles, al igual que comedores. Nosotros tenemos un estilo muy peculiar de venta, en el cual utilizamos a un chef corporativo, que vamos de la mano de él a cada uno de los restaurantes, a cada una de las cocinas de nuestros clientes, y hacemos demostraciones in situ de cada uno de nuestros productos, donde él es garante, ¿verdad?, de la calidad, el sabor y el rendimiento de cada uno de nuestros productos. Es decir, que el chef de planta guía a los chefs de los restaurantes, sobre cuáles pueden ser los platillos con los que vaya cada una de las salsas que ustedes elaboran. Sí, él va de la mano con los chefs de cada restaurante, ¿verdad?, comparten como colegas y generan un mar de ideas. Me dijiste algo que es, disculpa que te interrumpa, bien interesante desde mi perspectiva. Es el hecho de que ustedes tienen unas salsas bases, pero que esas se pueden mezclar y obtener nuevos sabores. ¿Es cierto eso? Eso es así, tenemos 16 salsas y aderezos en la cual se hacen mezclas, se hacen fusiones, ¿verdad?, y por eso nosotros tenemos como eslogan de que somos artistas de la cocina, ¿ok?, de 16 sabores hacemos, podemos hacer 45, 50 distintos tipos de salsas diferentes, ¿ok? Maravilloso. Números de contacto, redes sociales, página web, ¿dónde pueden ubicarlos? Sí, actualmente tenemos la página web en construcción, ¿verdad?, tenemos nuestro correo electrónico, martel2014.rd.gmail.com, es el correo de oficina, y estamos ubicados en la zona industrial de Herrera, calle Huarocuya, número 3. Bueno, gracias primero que todo por la entrevista. Bueno, Eneta de Ingredientes es una empresa que distribuye materias primas para panadería y repostería. Nosotros en esta oportunidad estamos muy contentos porque, aparte de que hemos podido tener contacto con nuestros clientes de la zona, hemos podido captar nuevos negocios. ¡Qué bien! Maravilloso, ese es el objetivo principal, ¿no? Exactamente. Quiero que le comentes a la audiencia de STV, ¿cuáles son las fortalezas que ustedes tienen como empresa aquí en la región? Bueno, nosotros tenemos 25 años en el mercado, tenemos un portafolio de más de mil productos, y además de eso, nosotros brindamos a nuestros clientes asesoría técnica especializada en el uso de los productos, además los ayudamos con las exhibiciones que tengan, les ayudamos a acomodar sus vitrinas. Es decir, nosotros creemos firmemente que con el crecimiento de nuestros clientes, nosotros también podemos crecer. Por eso es que siempre hacemos un acompañamiento de cada uno de los negocios de nuestros clientes para que sí, ellos puedan crecer de la mejor manera y nosotros también. Muy bien. Tengo entendido además que no solamente es la República Dominicana, sino también México, Jamaica, o sea, que se están expandiendo por todo el Caribe. Sí, nosotros tenemos 25 años en Dominicana, somos una empresa netamente dominicana, y bueno, tenemos también oficinas en México y Jamaica. En México ya tenemos 15 años y 4 oficinas. En México estamos en Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta y Cancún. Y en Jamaica tenemos una oficina, que es nuestra oficina más nueva, tenemos dos años con esa oficina y estamos en Quinzo en la capital. Muchas gracias por entrevistarnos, gracias a ustedes por venir a nuestro stand a disfrutar de unos canapés bien ricos, salados y dulces, de uno de nuestros nuevos hijos que complementan el portafolio de nuestra compañía. Hablando de ese portafolio, Rosángel, cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, nosotros estamos introduciendo en el mercado todo lo que son las tartaletas y boulevans ya terminados, que solamente, o sea, le brindan la facilidad al chef de no tener que hacer todo ese trabajo, o sino simplemente rellenarlos. O sea, le ahorra muchos desperdicios, rapidez, le facilita la vida en pocas palabras. Aquí tenemos la variedad, tenemos de diferentes colores, de diferentes formas. También estamos introduciendo como producto nuevo todo lo que son los cereales y granolas. Todos son productos de muy buena calidad e importados desde Italia. Muy bien, ¿dónde están ubicados, Alejandro, ustedes? Nosotros estamos ubicados en Santo Domingo, donde quedaba la antigua Pepsi en la Kennedy, frente a Claro. Esa es la avenida San Martín 279. ¿Y para cubrir la zona este, tienen algún distribuidor? No, nosotros mismos lo cubrimos. Tenemos los camiones que viajan semanalmente a traer la mercancía y nosotros mismos atendemos a nuestros clientes, sobre todo en productos novedosos y nuevos que estamos introduciendo a nuestro portafolio para darlos a conocer, que los prueben, que los conozcan. Y básicamente son productos que complementan, como te decía, el portafolio que ya tenemos. Tenemos aceites de oliva, Filippo Berio, que es el número uno en Estados Unidos, italiano, 100% de oliva. Tenemos pasta, tenemos arroz para risotto, tenemos quesos, todo italiano. Tenemos embutidos, prosciutto. En más de nuestro recorrido estamos ahora con Sabores Costco Dominicano, también otro expositor presente en esta 31ª Feria Azonadores 2017 desde el Hotel Barceló. Ellos, por supuesto, tienen dentro de lo que es la parte de la gastronomía, productos interesantísimos como los helados y una diversidad de marcas. Pero dejemos que sea Jesús Cabral el encargado del área de Testor. ¿Usted es el tester de la empresa? El chef técnico de pastelería y asesor de venta técnica. Maravilloso. Dejemos que sea entonces Jesús quien nos comente cómo ha sido la participación hasta ahora en la expoferia. Bueno, ha sido excelente porque vemos que nuestro país tiene de todo. Es decir, tenemos todo lo que es la parte gastronómica. Cada año presentamos los productos en diferentes áreas de la hotelería y realmente esto es maravilloso. Hay que estar aquí, hay que estar presente, hay que informarse porque todo día uno aprende algo nuevo. Yo estaba mirando ahora unos equipos nuevos, una cosa interesante seguramente. Porque sobre todo lo nuevo, sobre todo significa facilitarte el trabajo al final del cabo. Entonces hay que estar al día como se dice. Por supuesto. ¿Podemos decir entonces que uno de los principales aportes que hace este tipo de ferias es actualizar los negocios que como el caso suyo pues tienen ya bastante tiempo marcando la pauta en cada una de las escenas comerciales que hay en la ciudad? Mira, yo te digo la verdad, envidio bávaro porque yo viviendo de hace 30 años casi, casi 30 años en la capital porque Capuchino en la capital tiene más de 25 años, el restaurante italiano más viejo del país ya. Y sí, ya llegamos al final de este día, aquí en lo que fue la apertura de la 31ª Exposición Comercial a Sonadores 2017. Usted la disfrutó, yo también. Así que no se mueva y siga en STV News porque venimos con más, porque no se acaba hoy. Pero por hoy ya fue todo. Con ustedes estuvo La Flor del Este, sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!